El salero El salero para el contrabajista El pan El pan para el maraquista El vino El vino para el guitarrista El queso es para el baterista La sala está llena ¿Qué les parece que ensayaran un poco? Hace dos horas que están comiendo ¿Ensayar entre artistas? Lo tienen todo preparado Artistas como estos No quedan finos, espirituales ¿Cómo de menos para mí? No, no se ponen muy pesados Hace dos horas que están comiendo ¿Y el esfuerzo que van a hacer después? Hoy el público le rompe toda la sala Acuérdese lo que yo le digo Se cruzó la ola estreita Y el espectáculo está anunciado para las doce Bien, muchachos Ha llegado la hora de la verdad Ha llegado el instante De darle al dueño del local La gran satisfacción de su vida Gracias, muchas gracias Porque si bien Él representa al capital Y ustedes simbolizan en arte Yo creo, pero muchachos Coman cuando yo hablo Pero no hagan ruido Usted en vez de los bancos Parece que los comen tú Y se acabó Vamos, vamos, vamos A cantar, hijo, vamos Se lo manda al escenario Vamos Vamos, meterlo Vamos, que hubo Vamos Arriba, guabancó Vamos a matar Vamos a morir Usted aquí conmigo, don Pablo Es que a mí me gustaría saborear el espectáculo Saboreo los de aquí Yo sé lo que le digo Para apreciar la música o la cultura No hay como la distancia Bueno, muy bueno Me acompaño aquí Sí, como don Pablo No hay como la cultura El hombre que va pa'l monte y no lleva su puñal Es seguro que lo encuentran blanqueando hueso en un matorral Si con todo pongálo en la cre Si con todo pongálo ya No tenga miedo que todo pongálo en la cre ¡Wee! 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 Un momento señores ¡Wee! ¡Vaya paz! ¡Respeten la autoridad! Ustedes no entienden nada de arte. Los huahuancó son un gran número. Lo que pasa es que ustedes no los entienden. Nosotros los entendemos porque nosotros somos los huahuancó. ¡Claro que sí! No me digas. ¿Vio, patrón? ¿Qué le dije? ¿Qué me dijo? ¿Qué me dijo? ¿Que venían los huahuancó? Canten, muchachos. Canten. Que si me gusta cómo actúan, desde hoy seré vuestro representante. Muchachos. ¡Ah, ya! Así fue como pasó, señor juez. La purísima verdad. Nos usurpó el nombre. ¡Un momento! ¿Cómo usurpó? Usted quiere impresionar al honorable tribunal con palabras difíciles, pero a palabras difíciles a mí no me va a ganar. Señor juez, el testificador trata de menoscabar mi posición para refundirme. Pero yo siguiendo al viejo atallido del gran tribuno romano, Angiulino Calamato, que decía Fox, Fox, Guri, respeta la carroza, le pregunto, ¿cómo patentizar que auténticamente ellos son los verdaderos huahuancó? ¡Sí! ¡El derecho! ¡El derecho! ¡El derecho! ¡O los vamos a sacar con la fuerza pública! Conteste, señor. Solo hay una manera. Permiso, señor juez. ¡Venga, muchachos! ¡Vájale! ¡Oye, compa! ¡Cóngase! ¡Vájale! El hombre que va pa'l monte y no lleva su puñal Es seguro que lo encuentra flanqueando hueso en un matorral ¡Sí, compadre! ¡Cóngale ya, creen! ¡Sí, compadre! ¡Cóngalo ya! ¡No tenga miedo que esto que digo! ¡Cóngale, ya, creen que la verdad! ¡Sí, compadre! ¡Cóngale ya, creen que la verdad! Son muy buenos, ¿eh? Me parece que los contrato Sí, Villanueva. El hombre que vuelve a casa al llegar la madrugada Seguro que a su morena sombrero nuevo le va a comprar Sí, compadre, póngale la crey Sí, compadre, póngalo ya No tenga miedo, que es lo que digo Póngale la crey que es la verdad Sí, compadre, póngale la crey Sí, compadre, póngalo ya No tenga miedo, que es lo que digo Póngale la crey que es la verdad ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Sí, eso, tristirísimo ¡Eso! ¡He dicho una metáfora! ¡He dicho una macana!